¡PARAR! ¡ESTOP! ¡Llámete de matar a las putas madres! Hace una semana vi un vídeo muy interesante de el madricidio en... Bueno, en todo, ¿vale? Y es como está tan prostituido el matar a las madres, es increíble. Pero para cualquier cosa, en el sentido de... Para hacer a un villano, para el plot twist de que no sé qué, no sé cuántos. ¡PARAR! ¡ESTOP! ¡Es increíble! ¡Qué material más desaprovechado! ¡La puta madre! ¡Lo buena que estaba! ¡Joder! En todo el sentido global, aparte de ser bonita, es maja. ¡Pero no! ¡Muerta! Encima, horrible, horrible, horrible. Encima, ha sido el típico de que el villano ha dejado un dedito, ¿no? Y luego no, ha sido alguien malvado, de la escuela. ¡Vete al lado oscuro! Estoy cabreado, estoy muy cabreado. Recurso pobrísimo, tío. Aquí sí que la serie ha hecho un patriazo de la hostia, lo que es todo. No sé, todo. O sea, es tan... ¡Mierda esto! Es extremadamente mierda. El hecho de dejarle un dedo, el malo, para engañarlo, que se une al lado oscuro, es horrible. No le hizo bien Star Wars, que fue el primogénito, lo va a hacer bien en otras putas series. ¡Dios! Pero bueno. Quitando eso, la verdad es que el vídeo ha estado bueno. Y me ha gustado. Pero, hostia puta que ni... Me ha dejado mal, ¿eh? Poca mierda. Es que me ha cabreado, tío. Ha sido horrible. Es como... Ha sido horrible. Pero bueno. Nada. La pelea entre... Crítico y humano, y maldición de humanidad ha sido... Nada. El tío estaba teniendo, se saca la corbata, mete un guantazo a la pared. La pared cae, imbuida de energía maligna. Y de alguna forma, le ataca por sorpresa. Le corta un pie y lo sepulta. ¿Cómo ha hecho...? No sé. GG WP. Ahí descubrimos que... Bueno, después, ¿no? Después... Bueno. Mientras, Itadori se hace amiguete del otro. Porque ven pelis malas. Mientras, viene la mamá. Y... Nada. No te gusta la madre. O eres... O tienes un gusto de mierda en... Vivir. O eres virgen. O te va a las lolis. ¿Vale? A la cárcel. Pero te van las lolis en sentido... En sentido... No en el bueno. En el malo. ¿Vale? ¿Por dónde iba? O sí. Sale la maldición en bolas. Porque fanservice. Descubre ahí que puede hacer cualquier cosa. El mismo. El crítico llama al otro para que lo venga a buscar. Porque está herido. Más shipeo entre el colega y la madre. Nada. Comentan que matar a la gente está mal. Horrible. Pero horrible. Matar a alguien es... No lo quiero hacer. Porque... Si no... Se abriría la puerta... Eh... Batman. ¿Sí? Y si... Una vez mato a alguien... Ya podré hacerlo siempre. Porque... Bla 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 bla... ¡Somos gilipollas! ¡Somos gilipollas! Por favor. Dios. Japón. Hay que tomar por el culo ando un rato. Puta retrasada. Puto... Puto... Esto, tío. Esto tiene más años que no. Y aquí no más. Aquí no se meten con esa gilipolle de no matar. Dios. Para algo bien que hace Dragon Ball, tío. ¿Por qué nadie lo copia? Están los cojones, tío. Para algo que hacía bien Dragon Ball. Matar al personaje. Que sí. Que luego lo revivían. Sí. ¿Vale? Sí. Fuera del drama. Pero al menos se los cargaban, tío. Algunas tablas cruces de... No he ido al 100% porque te puedo matar. O cualquier gilipolle de mierda. ¡Dios! Y lo peor es que luego de esto... De repente se ha despertado la señora. Tiene un dedo enfrente de su cuna. Y nada. Cortado gris. La han partido por la mitad. Tal cual. Humanidad le engaña al otro. Diciendo que te han dejado un dedo. ¿Quién va a ser? Es alguien que te odia. ¿Quién puede ser? Así que el chaval... Dice... Seguramente será uno de la escuela. ¡Sí! Sí, sí. Los que matían bullying tenían muchas cosas místicas. ¡Sí! Así que queda por venganza. En la escuela. ¡Coherencia! No. Porque quieren hacer al villano. Y irse al lado oscuro. La madre que me parió. Pero eh... La cena ha molado, eh. La cena cuando el tío... Está en la escuela, se marca en el velo y aparece el pavo. ¿No? Con todo durmiendo. Diciéndole al profe... Sacándose el mechón, ¿no? Que tiene de emo. Y viendo las cicatrices. Por eso tiene esta mierda. Por eso tiene el modo emo, ¿no? Porque para tapar las cicatrices del bully este repulsivo. Y... ¡Oh, my God! Esto me ha gustado. Ver al bully... Siendo... Torturado. ¿No? Que primero sale el hechizo. Y... En ese momento aún... Aún... Tiene los huevos de creerse... El superior. O sea... Tú analizas la cena. ¿Vale? El chaval este ha visto como... Todos... Se han desmayado. ¿Vale? Se abarca un hack y del rey. Viene el pavo... Que literalmente le ha hecho la vida imposible. Empiezan a salirle... Púo. Algo raro en el brazo. Y aún... Se las da de sobrado con él. Alguien así de gilipollas... Tiene que morir. Alguien así de trozo de subnormal... No debe respirar el aire que respiramos. Lo contamina con retrasadez. ¿Vale? Entonces... El otro le empieza a pegar de hostias. ¿No? Le empieza a pegar de hostias. Le empieza a pegar de hostias. Y te queda igual lo que haga... Que no pasa nada. Lo levanta a modo... Darth Vader. ¿No? Y el hijo de puta... Del bully dice... Perdóname. Y es como un... Me he descojonado. Ahí... Lleva... El cabrero que lleva encima... Se me ha ido la mierda. Ahí... Os digo en serio... He estado todo el capítulo... Con el pastel de mierda este... Comiéndolo triste. ¿Vale? ¿Vale? Es un pastel de cumpleaños... Ha sido el cumpleaños de mi padre... Mirad de Instagram. ¿Vale? En serio... Ha dicho... Perdóname. Y me he descojonado. Me he descojonado como un cabrón. ¿Vale? Me he descojonado como un cabrón en celo. En celo... Me he descojonado. ¿Qué puta risa? ¿Qué puta risa me ha dado? Bueno... Viene Itadori... Y se van a pelear de hostias. No sé si simplemente... Me da puta mente igual la pelea. O sea... Es como... Pues vale. Pero supone que el plan... Es que... Que es que Itadori... Saque a su cuna. Por alguna razón que no entiendo. Aunque sabemos que su cuna puede salir cuando salga la polla. Literal. O sea... Su cuna... Puede salir cuando le salga la polla. Pero no puede... Mat... Mierda. Matar a nadie. ¿Pero podría herir a gente? Creo que tampoco, ¿no? Gente. Es lo que no sabemos. Gente. ¿Maldiciones cuentan como gente? Pues si no vea gilipollez. El de su cuna... O sea, por ahí, ¿no? A lo mejor si era matar o herir. Da like. Yo.